Segundo sigue pidiendo ayuda a SOS por segundo, seguimos insistiendo, ya cuando vamos a terminar febrero de 2018, y segundo no lo llevan para una clínica de reposo. Segundo, vean. Ya hay segundo, vean. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, viene llorando, viene llorando. No, Ricardo, no. Ricardo segundo, ¿no? Segundo. Ricardo. Ya lo voy a dar pan. Espere. Este estilo de sirio, un nación de balos para el mundo entero.